Durante una visita a la Clínica Rural de Arroyo Blanco, el diputado y electo senador Julito Fulcar estuvo acompañado del doctor Fulgencio Marcelino, director del Servicio Regional de Salud 1, Valdecia, y el doctor Danilo Montero, gerente de área de la provincia Peravia. Esta visita se llevó a cabo con el propósito de realizar un levantamiento de la Clínica Rural de la Comunidad para posteriormente ser intervenida. Tras identificar las necesidades que registran estas instalaciones de salud, se informó que dicha Clínica Rural será remozada, además de que cambiará mobiliarios y posteriormente será reinaugurada. Esta visita se efectuó ante pedido de comunitarios del lugar, quienes acompañaron al electo senador y autoridades del sector salud.